Noticias del Táchira Los técnicos de todas estas televisoras, el ministro de deporte también está aquí con nosotros, que apoya el ciclismo a todo el deporte. El deporte es amor y estamos aquí luchando día a día para un ejemplo a toda la juventud. Bueno, la verdad que luchar día a día, cada mañana levantarse con muchas ganas, luchar con amor y bueno, el triunfo se nos da buscándolo con sacrificio. Ayer tuve un percance con un pinchazo de los últimos kilómetros, pensé que iba a fallar, pero bueno, Dios está con uno y la fe en Dios es lo que vale. ¿Y los rivales? ¿Cómo vio a los rivales de esta vuelta? Bueno, todo el mundo anda preparado, fuerte, pero bueno, Dios le da la oportunidad a uno solo, que gana la vuelta de Táchira, uno solo es el que la gana y bueno, fui yo y agradecerle a Dios primero que todo. Jonathan, demostró estas buenas condiciones, ¿cuáles son los objetivos en competencias internacionales para este 2017? Bueno, ahorita descansar y seguir trabajando, esperar qué oportunidades le dan para buscar un futuro mejor. Es importante, bueno, resaltar a otro país buscando un futuro mejor para seguir adelante y dando un ejemplo a toda la juventud. Trabajamos muy bien, el equipo de lotería es un equipo formado, un equipo en casa, todos lo hacemos con amor y sacrificio y el equipo, la verdad que andaba muy fuerte. Preparamos con mentalidad lo que es la vuelta de Táchira, un solo objetivo es ganarla, teníamos años sin ganarla y la verdad que el equipo pasó por muchas crisis en este año, no es por motivo de empresa, sino bueno, el país está un poco de problema, bueno, ahí estamos luchando, pero cada día vamos disfrutando y disfrutar del amor, lo que uno hace. ¿Qué le quiere decir a la afición del Táchira y de Venezuela y del mundo? Bueno, la afición que hoy les regalo este triunfo para todos, para todas, disfrutarlo, es el momento de disfrutar lo que estamos haciendo y esto es lo que queda disfrutar, felicidades a todos por este apoyo, verdad que todo esto lo hago con amor. Noticias del Táchira 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 Noticias del Táchira